Música Cristo amado, mi buen salvador Por ti he pecado la ferna del dolor Y quiero servirte, pues tú me amaste así Si antes no te amaba, si antes no te amaba Si antes no te amaba, se llora ahora sí Y al llegar al cielo, así cantaré yo Fuera mil dignos Fuera mil dignos Fuera mil dignos Así no te amaba Si antes no te amaba, si antes no te amaba Te amaba, mi buen salvador Te amaba, mi buen salvador Maldito Jesús El cordero inmortal Yo siempre cantaré que brilla para mí, si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, si a ti se amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba. indigno a Cristo me halló a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya al llegar al cielo, así cantaré yo. Fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Si al llegar al cielo, si al llegar al cielo, así cantaré yo. Fuera mi digno, fuera mi digno, fuera mi digno, así no me salgo. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.